¡Hola mis amigos! ¡Que les habla Saxo Man! Hoy día es un día muy especial, ¿no? Es cumpleaños aquí de mi cone, su cumpleaños es Y tengo algo muy especial, cone Voy a cocinar algo bien rico por tus cumpleaños, conejito ¿Sabes qué voy a cocinar? ¡Un falso conejo! ¿Qué? ¡No! ¡Me quieres cocinar en mí! ¡No, no! ¿Cómo que es el Saxo Man? ¿Cómo vas a quédeme conmigo? ¡Me cocinas en casa! ¡No! Ya vas a ver, estoy cocinando un falso conejo, pero rico es por tu día Bien rico te lo voy a cocinar, pues bien rico Puedes decir falso, por favor ¡No! ¡No! ¡No te creo! No, tienes que creerme, ¿cómo puedes? ¡Pues, pues! ¡No! ¡No! No, Connie, ¿cómo puedes? Tú eres tan tiernito ¿Cómo en tu cumpleaños te voy a hacer eso? ¿No? Ahí están mis amigos, ¿qué es el Saxo Man? ¡Mi falso conejo! ¡Rico hecho! ¡Viene el Saxo Man con su tontita, ese bocedito! Este falso conejo, pero es más falso que la palabra ¡Rico hecho mi falso! ¡Ay, qué es el Saxo Man falso conejo! ¡Rico el falso conejito! ¡No, Connie! ¡Ay, Connie! ¿Cómo, pues, a vos te voy a hacer daño, conejito? Tú eres mi amigo Hoy es tu cumpleaños, mira, a ver Fuerzo conejo y papi está a tu lado Pero yo sé que tú no puedes comer también eso De hecho, pa' vos, mira Ahí está y desbebe tú Tú mira tu comidita Bien rico, pa' vos Mira, a ver, lo que te gusta Mira tu tortita Mira ¿Ves? ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásala bien! Con tu familia o amigos, tal vez Hoy es tu santo Y yo brindaré Y contigo siempre estaré Las palmas arriba Las palmas abajo Y tu colita Muy veloz también Tus zapatitos Venderán Tus gallitas Y tu girejita ¡Ah, eso, conejito! ¡Mira, mira! ¡Feliz cumpleaños, Connie! Eso Este es mi falso conejo, mis amigos Mira, qué rico Mira, qué delicia A ver, vamos a probar A ver Miren Miren esa delicia, miren ¡Mmm! ¡Qué rico mi falso conejo! ¡Mira! ¡Rico, mira! ¿Quieres comerte, mi hijo? ¡Mmm! ¡Qué rico falso conejo! ¡Mira su tortita! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Este me harí! ¡Voy a cantar! ¡Eso! ¡Heliz cumpleaños! ¡Pasa la bien! ¡Contentado! ¡Dilo, amigos! ¡Contentado! ¡Halo! ¡Heliz cumpleaños! ¡Heliz cumpleaños! No se los coman, no les hagan daño, mis amigos, su amigo de corazón. ¡Saxoman! ¡Destegando a su conejo, Amicone!